Música Son tres recorridos para llegar a todo nivel. Este año va a haber, sobre todo el pequeño y el mediano, va a haber bastante senda. Y yo creo que va a sorprender porque la gente está habituada también a mucho camino. Y este año va a haber mucha senda, entre olivos, almendros también vamos a pasar. Vamos a pasar por el Peirón, por una cadera antigua, el pinar, vamos a subir al pinar de Torrecilla. Entonces es muy ameno y diferente el recorrido. Calculamos que estaremos sobre las mil. Mil personas llegaremos a las mil personas. Música Está mucha gente, ya nos conocemos incluso con la gente que viene a andar, ya nos conocemos, nos saludamos, muy bien. Vengo a casi todas, a casi. Pero lo paso en grande, muy bien, porque nos gusta. El año pasado hubo más montaña y hoy me han dicho que era más llano, pero a ver, intentaremos hacerla completa si se puede, si se puede, se intentará. No es la primera vez que vengo en las rutas estas del Mezquín. Bueno, pues soy aficionado, no sé, desde que me dejé de fumar hace 25 años, pues que frecuento mucho las marchas y caminadas y tal. Pues vamos a intentar hacer el largo, pero yo creo que se va decidiendo sobre la marcha, por lo que he oído. Tú empiezas a andar y en función de cómo estés, pero vamos, apuntamos alto, que ya somos jóvenes. Y nos están cuidando muy bien. Yo, bueno, con un grupo de amigos que han salido ya, procuramos todos los años que es la, en esta edición, pues hacerla corriendo. Andando se disfruta, pero bueno, nosotros disfrutamos un poquito más corriendo. ¡Vamos a sentirme al cañito! 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 ¡Vamos a sentirme al cañito!